Hola gente, soy Agustín y hoy estamos en el depósito Bagual para presentarles nuestra nueva mochila Beagle. Es una mochila hecha de plástico reciclado de 32 litros, hecha para todo uso. Su cuerpo es de tela 600 dpu y su base de 1000D. La podés utilizar para cualquier aventura y todos sus compartimentos son muy cómodos para irte de viaje. Cuenta con una espalda plana para evitar roces, bien acolchonada igual que sus hombreras, un clip de ajuste con silbato y también puede regularse la altura aquí en los costados. Por un lado tenemos un bolsillo con mesh para poder guardar cualquier botellita y en el otro de los lados cuenta con una agarradera para utilizarlo en modo maletín, un espacio con un bucle para poder guardar mosquetones o lo que queramos y un bolsillo al costado bien amplio para guardar la computadora que ya cuenta con funda. En el frente tenemos un bolsillo bien amplio que tiene varios compartimentos para poder guardar nuestras cosas y además tiene un bolsillo con mesh con cierre. La Beagle cuenta con un bolsillo superior amplio para poner nuestras cosas y también tiene un ganchito para guardar los aves. El bolsillo principal de la Beagle tiene dos deslizadores, se abre bien amplio y cae a forma de lengua. En la parte superior de la tapa cuenta con un bolsillo con cierre para guardar nuestras cosas y también otro bolsillo más amplio de mesh con cierre a uno de los lados. También tenemos un bolsillo en la parte de la espalda para guardar lo que queramos. Esperamos que les haya gustado la Beagle, creemos que es el principio de la evolución de nuestra marca y bueno estamos muy contentos por esto.